no sabes lo ricas que quedan estas milanesas de berenjena caseritas son súper crocantes te voy a enseñar a hacer una cortecita y especial con un secretín y te van a encantar bueno vas a agarrar berenjenas estas las tenía en la heladera ya hace un par de días y bueno vamos a proceder a sacarle el cabito y la parte de abajo que tiene también como un soco troco y vas a pelarlas porque la piel las puedes hacer con piel pero la piel es media jodida entonces es gruesita vos pelala tomate tu tiempo y dale que dale yo ahí no encontré mi pelapapa que es con lo que me gusta pelarlas así que dale con un cuchillo y nada yo clasifico a las personas en dos tipos a las que le gustan las milanesas de berenjena y la aman aman las milanesas de berenjena y a las que la odian así que bueno yo amo la milanesa de berenjena la amo así que nada bueno vas a cortar rodajitas estas son bastante las corto a mí me gustan gruesitas porque después se afina que serán centímetro y medio más o menos aprox más menos no pasa nada vas a cortar las rodajas de berenjena pueden ser a lo largo o a lo ancho eso es indistinto a mí me quedan más cómodas así porque si no en rodajitas me quedan muy chiquititas si una vez que las tenés cortaditas las vamos a poner un rato esto es un secreto de mi abuela que me enseñó y me dejó de herencia las pones en un bowl y les vas a poner sal sal fina las vas a espolvorear y porque eso le va a sacar el gustito amargo que tiene la berenjena la berenjena es divina pero es jodida si no le sacas eso puede que te queden amargas las milangas y eso no es grato así que espolvorearle un poquito de sal y las vas intercalando así en capitas unas para un lado otras para el otro así va chorreando ese líquido marroncito y no te quedan amargas vamos a esperar con las alas yo que sé media hora y media hora pone vas a ver ahí mirá pasado ese rato ya quedan como más marroncitas porque se empiezan como oxidar y les sale ese líquido marroncito que es el amargor es la y el amargor de la berenjena ahí las masaje un poco y ahí me estoy yendo a la pileta a lavarlas las lavé y las metí y las puse de agua agua fría nomás de la canilla no van a quedar saladas mirá que no te quedan saladas para nada quedan súper ricas porque cuando las lavas como que no absorbe la zona así que vos tranqui las enjuagas bien raca 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 les tiras el agua importante las escurrís un poco eso lo estoy haciendo ahí en la pileta no puedo mover todo no no puedo no me dan las manos y ahí ya quedan como un poquito más flexibles tienen semillitas y yo al final saber que no tiene semillitas son imposibles sacárselas y acá está el secretín uno de los secretines para que te queden bien crocantes eso que está ahí es pan rallado y polenta o harina de maíz voy a poner mitad y mitad en un bowl y lo vas a mezclar para formar ese panizado con lo que vamos a empanar nuestras milanesas queda buenísimo porque la polenta le dan un crocor ya inventando palabras sí pero quedan crocantitas la verdad que nada que ver que cuando las hacía sólo con pan rallado eran ricas pero estas superaron me superé yo misma un huevito vas a poner en otro bowl y le vas a poner un poquito de sal porque te digo que no absorbe la berenjena la sal así que ponele un poquito de sal y ponerle también un toque de pimienta ajo en polvo que más un poquito de pimentón si te gusta yo acá en este caso sólo sal y pimienta también le voy a agregar un chorrito de leche que yo cada vez que hago milanesas lo pongo una para gastar menos huevos que en este caso usé uno y otro porque queda más ligero o sea como que para para bañar la carne o la milanesa es más fácil batimos echamos el chorrín de leche estás extremada pero es lo mismo y bueno yo voy a ser mitad de las milanesas las voy a cocinar fritas y mitad las voy a poner en el horno en esa placa pírex de vidrio le pongo ahí ese ese acentero ojo que largo un hilito muy finito pero bueno le puse ahí aceite abajo para así ya las voy acomodando y dejando en la bandeja donde las voy a hornear después en otra bandeja voy a poner las que van a ir fritas necesitaba milanesas rápido y en el horno estaba cocinando otra cosa ya listo todo vamos a empezar bueno ahí estoy recarra batiendo un poquito el huevito porque me han quedado como el condimento arriba y la leche ahí sin mezclar agarras la berenjena la típica la pasas por huevo la pasas por la mezcla de pan rallado y polen mientras tanto si te querés suscribir al canal suscribite dale activa la campanita dale like al vídeo así seguimos creciendo ya casi casi que somos 500 yo no puedo creer que seamos 500 que divertido amo amo hacer esto bueno así quedan puedes hacerle doble baño tal puedes pasar de vuelta por huevo y de vuelta por manrullado pero para mí es el pepe porque después se te empieza como a salir todo eso mientras lo vas a fritar también lo puedo pasar antes por harina y después por huevo y después por pan rallado no es necesario simplificate así ya en perfecto si no se te sale nada ni siquiera la sé que mira la cámara rápida vamos que la gente tiene hambre a cocinar juego pan rallado bandeja y ahí seguimos hasta terminar con toda la camada bueno ahí ya está la bandeja pronta a la que se va para el horno y mientras tanto vamos a hacer unas un par fritas así las hacemos más rápido sartén el mío de como de cerámica no sé qué material es esto pero bueno le pongo ahí un chorrete de aceite abajo lo precaliento y ahí te muestro que están las milanesas que mientras las puse un poquito en el en la heladera mientras esperaba que fuera el momento de cocinarlas aceitito caliente viste que el aceite tampoco es mucha cantidad pero bueno tampoco es que sea un hilito no se tienen cocinar son fritas pero siempre manteniendo el respeto con el aceite las cocinas de un lado que no se te pase casi casi que yo ahí me distraigo señora por favor controle las milanesas cuando doran de un lado la das vuelta y el momento para saber si están prontas o las pinchas adentro tienen que estar tiernitas y afuera crocantes chau no tiene secreto crocantes chau no tiene que estar tiernitas y afuera crocantes chau no tiene que estar tiernitas y afuera todas las que quieras fritas volteamos esa el ruidito el ruido es ASMR el ruido de la fritanga es como el ruido de la lluvia es relajante no el olor que te deja en la casa pero el ruido es hermoso muy bien y así nos quedaron listo y ahí están mezcladas las que hice en el horno no se pare no les mostré una y otra pero quedan iguales prácticamente pruébenla suscríbanse al canal denle like para más recetas y nada nos vemos la próxima besito grande chau